¿Cómo evolucione la situación concursal de la compañía? Lo cierto es que lo tienen complicado. Hay que esperar a que evolucione la situación concursal de la compañía, también a que evolucione la cuestión judicial, en la que el juez Pedraz y la fiscalía tienen la investigación en marcha, pero a priori la verdad es que los inversores lo tienen complicado, la cotización está suspendida desde el 3 de julio, y ahora hay que ver cómo evolucionan esas investigaciones y los datos que puede dar tanto el juez como la fiscalía, pero la situación de los accionistas en estos momentos es bastante delicada. Sin duda es de las aristas que conviene todavía aclarar en el caso GoWex. ¿Por qué? Porque hay información contradictoria al respecto. Parece que por un lado la hacienda, la agencia tributaria, no estaba muy al corriente de lo que estaba pasando con GoWex, pero después sí surgió un informe que decía que desde comienzos de 2013 estaba investigando porque había algo raro en la compañía. La agencia tributaria tiene mucho que aclarar porque, desde luego, si alguien podría haber detectado la falsedad de las facturas y la doble contabilidad, podría haber sido Hacienda incluso por encima del auditor. La verdad es que la reunión que mantuvimos el 2 de julio con Genaro fue curiosa. ¿Por qué? Porque en un primer momento vimos al Genaro más convincente, más vendedor, que mejor comunicaba. Es decir, ahí vimos al Genaro que de alguna forma pudo sostener en pie todo lo que ha sido GoWex durante estos años. Pero conforme pasaron los minutos ya detectamos que había algo que no encajaba. No había pruebas convincentes, no había solidez, no había datos, no había facturas reales. Entonces, poco a poco se fue desvaneciendo esa imagen de solidez, de robustez que intentaba trasladar Genaro García y al final lo que vimos es que tenía muy pocos argumentos de verdad y, por tanto, nos fuimos con la sensación de que el asunto estaba muy delicado. Nosotros le decíamos, lo tienes muy complicado. Él de alguna forma intentaba defenderse, pero su cara era un poco como de intentar prolongar algo que la verdad es que tenía muy pocos visos de ser cierto y, sobre todo, una línea argumental bastante poco sólida, bastante débil y que no mostraba los datos que necesitaba la compañía para desmentir toda la munición que había descargado GoZang en los días anteriores.